Inventario 16B-50822, la unidad corresponde a una Ford Expedition modelo 2012 color blanca. Presenta daños en la parte frontal y en la parte trasera derecha. Daños en suspensión trasera derecha, consecuencia de la misma colisión. Pedacería de la fascia, la fascia delantera se encuentra totalmente rota. Se alcanza a observar, paros de niebla se alcanzan a ver en buenas condiciones, no se encuentran rotos. Paro de niebla izquierdo, buenas condiciones. El cofre se encuentra descuadrado o dañado en la parte frontal. El refuerzo de fascia delantera se encuentra dañado. Las puntas del chasis se encuentran dobladas. Paro izquierdo se alcanza a ver en buenas condiciones. El condensador se alcanza a ver, se alcanza a observar doblado, aparentemente. El faro derecho se encuentra roto. La base del paro se encuentra doblada. El marco radiador de plástico se encuentra dañado. Pasamos a la parte del motor. Cuenta con su batería. Su computadora de motor. Tolva de motoventilador se ve en buenas condiciones. El vehículo cuenta con aceite. El aceite se observa ya quemado. Pasamos a la parte izquierda. Las alpicaderas se ven en buenas condiciones. Los rines son de aluminio. Con la llanta con un 30% de vida. Ambas puertas del lado izquierdo se ven en buenas condiciones. Pasamos a la parte interior. Las vestiduras son en piel, color negro. Las vestiduras se ven desgastadas. El toldo interior se alcanza a ver en buenas condiciones. La unidad es automática. Cuenta con su estéreo original de agencia. Cuenta con sus dos viseras. Pasamos a la parte trasera del vehículo. Parte interior trasera. Vestiduras igual. En piel, color negra. Vestiduras desgastadas. Cuenta con dos pantallas en las cabeceras de los asientos delanteros. Cuenta con su gato. Gato mecánico. Y su llave de rueda. La llave de rueda se encuentra rota. La parte interior de la cajuela. Alcanzamos a observar el paro. Paro derecho que se encuentra roto. Las tolvas. Tolvas que se encuentran dañadas. La parrilla. La parrilla que se alcanza a observar que se encuentra rota. El toldo de la parte trasera se encuentra suelto. Rin de aluminio trasero izquierdo. La llanta con un 40% de vida. El costado se ve en buenas condiciones. La apacia trasera se encuentra rota del lado izquierdo. La calavera se encuentra suelta. No se observa que se encuentre dañada. Parte interior. El cartón del faldón derecho se encuentra roto. Consecuencia de la colisión. La puerta posterior o puerta tapa cajuela se encuentra dañada. Emblemas. La fascia del lado derecho se encuentra dañada. La calavera se encuentra rota. El faldón o costado del lado derecho se encuentra totalmente dañado. Consecuencia de la colisión. La suspensión se encuentra chueca. Suspensión trasera derecha se encuentra chueca. El rin se aprecia en buenas condiciones. La llanta con un 30% de vida. Pasamos a la parte, a los componentes internos de la suspensión. Se alcanza a ver en buenas condiciones. Aparentemente. Pero la unidad, la suspensión se encuentra totalmente chueca. Cuenta con su llanta de refacción. La llanta se encuentra prensada. A consecuencia de la colisión. Pasamos al costado derecho. Ambas puertas del lado derecho. Puerta trasera derecha se encuentra descuadrada. Se encuentra prensada. A consecuencia del impacto en el faldón. No abre. La puerta delantera derecha se ve en buenas condiciones. El filo se encuentra dañado. Se encuentra recorrida. Se encuentra descuadrada. La salpicadera también se encuentra descuadrada. Se encuentra abollada. Daño en la parte frontal. Rin delantero derecho se encuentra tallado. La llanta con un 30% de vida.